Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciflisma? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo, del deporte, de las pielas y los pedales. Señoras y señores, en este informativo digital le vamos a contar el orden de partida, orden de salida del prólogo del Tour de Romandía 2024 que empezará a rodar este martes en territorio suizo y que nos mantendrá ocupado toda la semana hasta el próximo día domingo. Serán seis días de carrera, cinco etapas y un prólogo con etapas a cronómetro. Le vamos a contar todos los detalles de este prólogo. ¿A qué hora sale Egan Bernal? ¿A qué hora sale Rigoberto Urán? ¿En qué momento partirá Richard Carapaz? Todos esos detalles se los vamos a contar en este informe. Igualmente, le vamos a tener las declaraciones de Egan Bernal justo antes del inicio de este Tour de Romandía que es una carrera que promete emociones y que va a estar bien nivelada debido a que los cuatro fantásticos ninguno de ellos va a participar, algunos por lesiones y otros como el caso de Pogacar, que hombre que no le interesó venir acá está preparándose en otras competencias. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por su sintonía. Muy amable, recuerda dejar tu like, recuerda activar la campana de notificaciones, suscribirte ya a Costa Ciclismo. Queremos llegar a 212 mil suscriptores antes de que finalice esta tercera semana del mes de abril. Con su ayuda lo podemos conseguir. Tienes que darle clic al botón de suscribirte y listo. Payern será la sede de este prólogo del Tour de Romandía cortito, explosivo, 2.28 metros 2.28 metros, exactamente recorrido completamente llano. Es una mesa de billar este prólogo donde los ultra archifavoritos serán los sprinters, los corredores que mantienen esa potencia durante un kilometraje corto, explosivo. Ahí entonces vamos a tener a esos sprinters, los pocos que vinieron acá en esta competencia como los máximos favoritos para imponerse en el prólogo. Una carrera como el Tour de Romandía que comenzará desde bien temprano. Tendremos ya corredores en la línea de partida, estamos hablando en horario colombiano, incluso durante las 8 de la mañana ya tendremos los primeros corredores en la línea de partida. Pero, es más, los favoritos también están mezclados y algunos que estarán partiendo al principio de la etapa del prólogo, hay otros que lo harán en la parte media y hay otros que lo dejan todo para el final. Entonces, el tiempo que se prevé es un tiempo lluvioso, es un tiempo que perjudica, por supuesto, al ciclista, pero de todas maneras es el clima y hay que tolerarlo. Vamos a mirar entonces la lista preliminar, los corredores que arrancarán en las primeras de cambio. Esta es la lista que tenemos, el primero en partir será Jenny, Luca, Luca, Jenny de Suiza, de la selección de Suiza, Mateo, Amelia del Corrater y David de la Cruz de España. Serán los tres primeros en partir, David de la Cruz del equipo Q36.5. Allí, dentro de los que están importantes en la general, podemos decir que este Van Gaal, Harman Gaal del Loto, estará partiendo bien temprano, al igual que Luis Menje del Intermarch. Luz Senko, estará partiendo en el cuarto, séptimo lugar de la etapa. Tendremos también a Lenny Martínez, el francés, que partirá a las 8 de la mañana y 3 minutos hora de Colombia. Magno Schiffel, de los Estados Unidos, que es uno de los favoritos, estará partiendo para las 8 y 4 de la mañana, favorito para la etapa. Aquí tenemos también a Tim Van Dyck, Juan Ayuso, estará partiendo a las 8 y 12 de la mañana. Andreas Krohn, otro corredor del Loto, estará partiendo a las 8 y 17 de la mañana. Aquí tenemos el horario de partida, prácticamente de los primeros 20 corredores en este prólogo del Tour de Romandía. No hay que confundirse, porque de pronto mucha gente dirá, pero hoy es la primera etapa, es la segunda etapa. Este es un prólogo, pero es la primera etapa, el Tour de Romandía tiene 6 etapas, el prólogo y 5 más. Entonces, para no confundirnos, vamos a nombrar, prólogo, primera etapa, ya mañana será la segunda etapa, a pesar de que por reglamento es la primera, ya que el prólogo, pues, solamente tiene, la primera jornada solamente tiene 2.2 kilómetros. Bueno, muy bien, ¿en qué momento partirá Egan Bernal? ¿En qué momento partirá Richard Carapaz? Ya le vamos a tener ese dato importante. Mientras tanto, les recuerdo que aquí uno de los grandes favoritos para imponerse en esta etapa, prólogo del Tour de Romandía, será el británico Ethan Hyder, del equipo de El Ineos, dorsal 84. Es un corredor que tiene esa condición especial para este prólogo, porque combina la esencia de sprint, de corredor explosivo en el final, con un corredor que se defiende habitualmente en cronos cortas, lo hace muy bien. Así que hay que tenerlo allí. No olvidar también al fraser Remy Cabaña, el hombre de Movistar, que también lo hace de buena forma. ¿En qué momento partirán esos corredores? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, señoras y señores, Richard Carapaz estará partiendo a las 8 y 44 de la mañana hora de Colombia. Egan Bernal lo hará a las 8 y 50. Por delante de Egan Bernal partirá Cyril Barthé, del Grupama, y luego de que salga Egan Bernal partirá Niklas Haard, del Bahrein-Victorius, el alemán. Otros favoritos, Ilan Van Wilder partirá a las 8 y 56. Pavel Sivacoa a las 8 y 58. Estoy hablando de algunos favoritos para la general. El colombiano Iván Sosa partirá a las 9 y 8, otro de los colombianos que estará en competencia en la carrera. A última hora fue colocado allí. Thibaut Gornalé, que es de Francia, del Arkea, favorito para la Crono. Estará partiendo a las 9 y 10. También Damiano Caruso a las 9 y 14. Yad Hindley a las 9 y 16. Julian Alaphilit a las 9 y 19. Anoten el horario para que estén pendientes de la transmisión de Señal Colombia que va a transmitir para Colombia. Eduardo Sepúlveda estará partiendo a las 9 y 26 minutos de la mañana. Otro colombiano, Santiago Umba, a las 9 y 28. Rigoberto Urán partirá a las 9 y media exactamente en horario de la mañana. Y Tanjair, el favorito, estará partiendo a las 9 y 36 de la mañana. Y aquí tenemos el bloque de partida de los últimos corredores en la línea de MEPTA. Señoras y señores, el último en partir serán Brandon Manulti, del UAE. Estará partiendo a las 10 y media de la mañana. Secundado por Julian Bermott, del Bismarck, por Joseph Cerny, del Soudar, Oscar Issenberg, del Alpecin y Julio Siconi, del equipo Lidl 3. Simon Jess estará partiendo a las 10 y 24. Jonathan Castroviejo a las 10 y 22. Estará también partiendo, por ejemplo, Remy Cabaña, otro favorito para la etapa. Estará partiendo a las 10 y 17, es decir, después de las 10 de la mañana. Entre los que estarán partiendo luego de pasada a las 10 horas de la mañana, horario latinoamericano. Adam James, el actual campeón, estará partiendo a las 9 y 44 de la mañana, bien temprano. André Llamador, el latinoamericano, el costaricense, partiendo a las 9 y 53. Yo dije a Adam James a las 10 y 44, no, 9 y 44, Adam James, 9 y 44. Entonces, Sergio Higuita, se nos quedaba, partirá a las 10 de la mañana. Muy bien, aquí tenemos ya a Egan Bernal, señoras y señores, entregando sus declaraciones previas al tour de Romandía. Veremos a ver qué confirma Egan Bernal al final. Le vamos a decir algunas partes de esta entrevista que está en inglés. No, me siento bien. En el final, obviamente, queremos estar en el podio. Pero creo que intentamos y tenemos que esperar hasta el próximo año. Este año he conseguido hacer un entrenamiento normal. Me siento muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se va. ¿Cuál es el nivel de tu carrera antes de la carrera? Creo que ahora, si miramos en los números, estoy aún mejor. Porque otras personas también están mejor. Entonces, si me voy ahora a Romandía, y luego prepararé el Dauphiné, y luego de ahí, ¿sabes? ¿Todo a los franceses? Sí, sí, espero, espero. Ok, gracias. Entre los apartes de la entrevista, Egan señaló que se siente muy bien. Sus números de entrenamiento son realmente buenos. Ha dicho que ha estado entrenando más. La temporada pasada no pude entrenar adecuadamente debido a mi caída y todo el proceso de recuperación. Este año he podido entrenar con normalidad, señaló Egan Bernal, y me siento muy bien. Así que veremos cómo va la temporada. Si miramos mis números, creo que estoy incluso mejor que antes de mi accidente. Solo que otras personas también son mejores. Ha dicho Egan Bernal, que va a participar en el Tour de Romandía, y luego estará preparando el criterio del Dauphiné en los primeros días del mes de junio. Así que vamos a ver si de pronto Egan Bernal entre Romandía y Dauphiné, aunque en el mes de mayo, pues lo que hay es Giro de Italia, ¿verdad? Vamos a ver si se les mide alguna carrerita, pero eso ha anunciado que después de Romandía estará siendo el criterio del Dauphiné en territorio francés. Así que mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por su sintonía. Muy amables, te voy a dejar con este resumen de lo ocurrido hoy, en la segunda etapa del Tour de Turquía, con presencia latinoamericana. No se vayan a perder esta caída, así que ahí se las dejo. Chao, nos vemos.